Mami no creo que entiendas por qué juntos estamos a Nebula Quiero hacerte daño absurda, es que yo puedo dejarte viuda No pienses nunca que no estás altura, soy yo quien no está tu estatura Te ve y pareces una pintura, pareces pintada por Yoyaki Te puedo comer como un butter toffee, contigo estoy tranquilo Luffy Me hace sentir como cuatro pil, te quiero como Roma Toxic Y que soy una mierda y todo lo rompi, que soy weirdo, el boom media loki Soy follado, todo loki, la vida me pega como Rocky Pero me esfuerzo, me siento Rocky, si esto se muere entonces block me Te puedo decir que ya no estoy Brock, si en esta vida haya todo verde Te puedo comer como un butter toffee, contigo estoy tranquilo Luffy Me hace sentir como cuatro pil, te quiero como Roma Toxic Te puedo comer como un butter toffee, contigo estoy tranquilo Luffy Me hace sentir como cuatro pil, te quiero como Roma Toxic Y que soy una mierda y todo lo rompi, que soy weirdo, el boom media loki Soy follado, todo loki, la vida me pega como Rocky Pero me esfuerzo, me siento Rocky, si esto se muere entonces block me Te puedo decir que ya no estoy Brock, si en esta vida haya todo verde Mami no creo que entiendas, porque junto a estas amas se nebulo No quiero hacerte daño absurda, es que yo puedo dejarte viuda No pienses nunca que no estás el tuyo, soy yo, que no estás tu estatura Te veo y pareces una pintura, pareces pintada por yo ya Te puedo comer como un butter toffee, contigo estoy tranquilo Luffy Me hace sentir como cuatro pil, te quiero como Roma Toxic Y que soy una mierda y todo lo rompi, que soy weirdo, el boom media loki Soy follado, todo loki, la vida me pega como Rocky Pero me esfuerzo, me siento Rocky, si esto se muere entonces block me Te puedo decir que yo no estoy Brock Shi Ya no soy Brock Se fue el toro aquí Se fue el toro aquí